Amigos no presto mi caballo, de a medias quiero sembrar maíz Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo, mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz Yo dueño en mi Jaragual me siento, cantándole mi canción al viento Casi que patriarcal viendo mi perro guardará mi tesoro y mi mujer de inmenso Muy buenas tardes, Dios les bendiga, espero que estén bien Quería presentar por lo menos esta bandera que es del pueblo de Coamo De 78 pueblos y una bandera, aunque está un poquito abandonada Pero vamos a presentarla para que ustedes lo vean Esta bandera que está aquí, es de Héctor Es del pueblo de Coamo Es la que está en una parada Antes aquí debajo de esa área había una estrella Pero la ha quitado Como pueden ver para asegurar que es la bandera de Héctor Ahí está la firma de él Se siempre pone cada vez que le hace una bandera Cualquier cosa, si ustedes vienen al pueblo de Coamo Aunque todavía está reciente, aquí está la calle Si no puede estacionar más adelante, puede estacionar allí Y aquí está el shopping La calle principal Pero nada, pues como les iba diciendo Por lo menos queda algo de esta bandera de Coamo Puede ser que a lo mejor si alguien toca para restar el lado Pero por lo menos está aquí presente Que es la parada de Coamo Bueno mi gente, espero que les haya gustado Esto es parte del proyecto 78 por alguna manera Y es para que pueda ver como usted puede conseguir conquistando la bandera O lo que quede con la bandera Yo lo bendiga ¡Gracias!